¡Ajá! Es la voz que ya está en tu corazón La única cantautora, la voz sublime del amor ¡Tilda! ¡Tilda Certa! ¡Ajá! 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 Voy a tener paticucho, déjame pasar Con el dolor en el pecho me voy de este lugar Este jaul y así no se perdió un otro amor No hay sentimiento en su corazón Ay, Ancashín, no dañaste a mi corazón Acaso fue poco amor lo que yo te ofrecí Esta es mi inspiración que nace de mi corazón Este es mi canto para el Perú y el mundo entero Los que queremos y amamos a nuestro cuerpo Estamos totalmente agradecidos a ti ¡Tilda Certa! Porque tú, si cantas con el corazón Río de Colta, llévate esta pena Llegando a Chavir, lloraré por última vez Pasando a Cahuispunta, ya te olvidaré Pasando a Pazamayo, ya no me recordaré Pasando a Cahuispunta, ya te olvidaré Pasando a Pazamayo, ya no me recordaré Qué difícil es, olvidar a tu amor Qué difícil es, dejarte de amar Qué difícil es, olvidar a tu amor Qué difícil es, dejarte de amar Cachudo, cachudo, vas a vivir Ahora pues Cholito, qué vas a hacer Tu charapita te engañará Cachudo, cachudo, vas a vivir Cuernudo, cuernudo, tú andarás Ahora pues Cholito, qué vas a hacer Tu charapita te engañará Y con mucho cariño para mis amigos Siempre unidos en un solo corazón Por el amor verdadero Maribel y Juvenal Como bailan con sus tesoros Vamos a hacer Emelie y Rodrigo Pero bien especialitos Siempre con swing y sabor Eso, 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 eso sí Así bailamos En mi tierra linda Jauet Cuántos recuerdos Y cómo bailan las chicas soñaditas Así nomás Yo disfruto De pasito Rico Mami